Una noche de temblor vivió Veracruz en la comarca lagunera y se regresó a casa con una goleada de 5 por 0 a manos de un Santos Laguna que con tranquilidad hundió el barco jarocho. ¡Ay, mis tiburachos! ¡Ay, señor! Lo de López Arza pagaron caro el precio de intentar atacar a los guerreros, que si bien batallaron un poco, fue cuestión de tiempo para abrir la cuenta y paso a paso llenarle las maletas a su rival. Los de verde y blanco llegaron a 23 puntos y son líderes en solitario del certamen. ¡Ay, en cambio Veracruz alargó su bracha a 37 juegos seguidos sin poder ganar! La goliza comenzó cuando a los 17 minutos de juego Valdés filtró con elegancia una pelota que recogió Eric Castillo dentro del área para cruzar al arquero jarocho y abrir la cuenta. Contrario a lo que muchos pensaban, cuando Diego Montaño mandó al descanso el marcador 1 a 0 y con un Veracruz que tuvo para meter al menos una, pero no lo hizo. Para el complemento, los laguneros mostraron la cara que suelen tener, principalmente en casa. Se hicieron de la pelota y comprometieron en varias ocasiones la portería de jurado, hasta que a los 51 cayó el segundo. En tiro de esquina, el brasileño Doria se encontró con un regalo y entre los centrales la puso en el fondo de las redes. Y ese fue el principio del fin para el tiburón. A los 55 el uruguayo Brian Lozano marcó de tiro el tercero de la noche y sexto en su cuenta personal. Justo cuando Santos tenía el control del juego, vino una jugada desafortunada en la que Gonri Arán pisó duramente a Villalba, acción que en un principio fue juzgada como amarilla, pero al revisar el bar, Montaño cambió de parecer y expulsó al chanrua. La goleada se terminó de sentenciar a los 74 con una joya que surgió de los botines de Diego Valdés, quien disparó de media distancia, poniéndola en englángulo y decretando el 4 por 0. La debacle Jarocha pulminó con un grave error de Carlos Salcido, que quiso entregar la pelota a su portero sin observar su ubicación. La pelota terminó adentro y el marcador 5 por 0 en favor de Santos, que sigue en la cima del torneo y que visitará el domingo a Pumas en Seú. Por su parte, Veracruz buscará contar su terrible enracha de 37 sin ganar, recibiendo a Toluca. En fin, nací tiburón, pero tengo que aceptar que el Santos Laguna comió ceviche de tiburón. Si el video te gustó, comparte, suscríbete y regálame un like. Yo soy Charito Luz y te agradezco tu atención.